Hasta la morgue de medicina legal fue enviado el cuerpo de Jesús Alberto Cantillo de 28 años, quien murió al parecer manipulando unas redes de energía en el sector de Garupal, aquí en la capital del Cesar. Como Jesús Alberto Cantillo Padilla, de 28 años, fue identificado el hombre que falleció este sábado tras sufrir una descarga eléctrica, al parecer momentos en que manipulaba las redes de energía en una vivienda en la Manzana 79 del barrio Garupal, Tercera Etapa. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde los galenos indicaron que había llegado sin signos vitales. Las autoridades, al realizar la inspección técnica del cadáver, hallaron que presentaba lesiones en la piel y en la región pectoral y flanco izquierdo del cuerpo. Jesús Cantillo era el natural del municipio del Copey Cesar y residía en el barrio Villa Consuelo de Valledupar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.